En el siguiente ejercicio se realiza una posesión de balón en un espacio que está dividido en dos zonas, como podemos ver en el siguiente vídeo. Competirán dos equipos de tres jugadores, los azules por un lado, los amarillos por otro, y tendrán la ayuda de dos comodines. Por lo tanto, el equipo que poseerá el balón será de cinco jugadores y el que lo intentará recuperar de tres. ¿Cuál es la norma de este ejercicio? Vamos a poner como norma que en la zona en la que esté el balón, el equipo que lo tenga debe tener un jugador más que el rival. En este caso, si vemos que azules van a presionar a los tres jugadores que hay en esta zona, un cuarto futbolista tendrá que venir a dar ayuda y el quinto es el que se queda en la otra zona dando profundidad al ejercicio. ¿Qué trabajamos de esta manera? Trabajamos que solo un jugador se puede mover de su zona cuando su equipo necesita una nueva línea de pase, necesita un hombre más para poder progresar en el juego. En caso de que azules recuperen el balón, tendrán que jugar con comodines o entre ellos y serán amarillos los que rápidamente intentarán recuperar el balón. También trabajamos transiciones, repliegue y salidas de presión en este ejercicio. Si quieren ver más ejercicios como este, solo tienen que seguir nuestro canal de YouTube de Fútbol Dinámico. Fútbol Dinámico Fútbol Dinámico Fútbol Dinámico Fútbol Dinámico Fútbol Dinámico Fútbol Dinámico